Tan solo un adicto Yo llegaría al cielo o me caería al suelo por ti, amor Tan solo un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Yo quiero un cachito de tu corazón Yo soy un adicto de tu corazón Ay, ay, ay Me muero Pedirle a mi cabeza Que deje de pensar en ti Es casi como pedirle a mi corazón que deje de latir Más que no olvida eso, no nos repitas eso Te pido amor Tan solo un cachito de tu corazón Ay, ay, yo quiero Un cachito de tu corazón Yo quiero Un cachito de tu corazón Ay, ay, yo quiero Soy un adicto de tu corazón Yo quiero Bamba Un cachito de tu corazón Ay, ay, yo quiero Un cachito de tu corazón Subir al cielo Un cachito de tu corazón Oh, te pido Quiero Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Yo contigo voy al cielo Un cachito de tu corazón Amor mío, no te vayas Un cachito de tu corazón No me digas que no puedes Un cachito de tu corazón Un pedacito me basta Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón